Para empezar lo mejor de este resumen, por cierto los últimos goles del Inter solo de los últimos, uno de los últimos siete ha sido anotado por un delantero todos los demás medios o defensas Mandan a la baja Tiene mucho que ver la forma de jugar, pero también el momento de la gente de ataque Hoy Palacio no tuvo opciones de gol, pero otorgó opciones claras de gol a Melito Este es el tiro de Hernández, la nueva contratación del Inter Pegan el palo, la especialidad de la casa, el golpeo de pelota de media y larga distancia Intentaba acercarse el Modesto Sassuolo con una pelota parada para no variar que se ganaba muy bien, pero que terminaba fuera el remate Pedía penal en esta jugada, Guarín no existe Siempre inteligente El querer pegarle de primera Intentó varias veces, pero no pudo realizar algún servicio interesante, Guarín Lo que sí le pegó a gol varias veces, esto era penal De Bianco, el capitán, defensor central de Sassuolo sobre Samuel Qué parada de Gennaro Muy buena, aprovechando su experiencia y su estatura, mide 1.93 Vamos, 0 a 0, iba a ser otro partido Sí señor, aquí la primera Para empezar la termina con la pierna derecha Da la impresión que era con la zurda Y con la parte interna queriendo asegurar Y esta es otra descolgada, otra vez Palacio Ahí o le pegabas de primera con la izquierda O la parabas con la izquierda y la terminabas con la derecha Ahí la para con la parte posterior del pie derecho Pierde un tiempo y ahí sale el arquero a chicarle Ya te hace el gol Te vale los tres puntos Que vale la alegría de regresar a tu casa Que te abran la puerta y que te atiendan bien Aunque te vas lesionado Bueno, ahí sin hablar Se estaba calambrando me parece Samuel Muchos tiros de media y larga distancia De Guarín creo que le pegó cinco veces en el juego a gol Si la memoria no me falla Aquí el arquero pególo, le dio un pase A Jonathan pero no la aprovechó La voló, le pegó muy mal al esférico Partido que pudo haber quedado Dos o tres a cero Pero no está teniendo pegada el Inter Mal pase de Palacio Para Bota que había ingresado Después el tiro de Hernanes Aquí se lastimó Bianco el capitán, el central Después saldría lastimado Saldría en cambio El Inter metió a Tyder A Campañaro por la elección de Samuel Ya comenté lo de Bota por Milito Otro servicio que no llegó a su destino De Guarín Ahí me gustó Hernanes Creo que todavía tiene mucho que mejorar Para seguir aportándole a este equipo Pero creo que fue una buena presentación Con la camiseta del Inter en términos generales Este disparo fortísimo Que muy bien pegó Lo rechazaba Y después uno más Ante Bota Que también muestra buenas cosas Creo que este muchacho tiene futuro en el Inter Gracias por ver el video Gracias por ver el video